Un juez ordenó al concejal Bernardo Alejandro Guerra rectificar sus declaraciones en contra de la familia Chica Gutiérrez por considerar que afectaron la honra y el buen nombre. La Fiscalía General de la Nación también tiene información suficiente para imputarle cargos a una familia que delinque unida, roba y delinque unida. Por esas declaraciones y otras publicaciones en sus diferentes redes sociales, el juzgado 29 penal del circuito de Medellín ordenó al concejal Bernardo Alejandro Guerra rectificarse sobre sus declaraciones en contra de la familia Chica Gutiérrez. Hoy el juzgado le dice al señor Bernardo Guerra, lo que usted dice tiene que ser veraz, tiene que ser cierto y no puede buscar desprestigiar el nombre de las personas. Lo que le pide el juzgado al concejal es que se rectifique y le pide excusas públicamente por los mismos medios a la familia Chica. Estamos muy complacidos con esta decisión. Según el juzgado, el concejal Guerra ha señalado desde 2015 a la familia Chica Gutiérrez de haber robado al departamento unos 6 mil millones de pesos destinados al mejoramiento de vivienda. La familia Chica Gutiérrez es una familia emprendedora, trabajadora, que se ha dedicado a la construcción en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Sin embargo, el concejal se ha encargado de emprender una campaña a través de redes sociales y medios de comunicación diciendo que son una banda de estafadores. De acuerdo con el juzgado, Bernardo Alejandro Guerra tiene tres días siguientes a la notificación para que haga pública su rectificación por la afectación causada a la familia. Una vez ejecutoriado el fallo y una vez cumplida la obligación que le ordena el juez al concejal, iniciaremos las actuaciones civiles correspondientes en búsqueda del restablecimiento de los derechos tanto económicos como profesionales que este señor ha fragmentado en la familia, en las empresas. Esa medida revoca el fallo en primera instancia que le había dado la razón al corporado, quien hoy no quiso referirse a esa decisión y aseguró que lo hará una vez sea notificado. Gracias por ver el video.